En el inicio del año lectivo 2017-2018 régimen Sierra, el martes 12 de septiembre los niños de primero a séptimo año de educación básica de cuatro instituciones educativas de Catamayo recibieron los kits escolares por parte de la alcaldesa Janet Guerrero Lusuriaga, quien comentó que la difícil situación económica por la que atraviesan las familias del Cantón ha sido la principal motivación para la ejecución de este proyecto, el cual se cumple desde el año 2015. En el primer día, la alcaldesa Janet Guerrero Lusuriaga entregó 2.195 kits escolares. La primera autoridad del Cantón destacó el respaldo que han dado los concejales para la ejecución del proyecto. La entrega en los demás establecimientos se la realizará en lo que resta de la presente semana, de acuerdo al cronograma previamente establecido. Los directivos de las instituciones educativas beneficiadas durante el primer día de entrega de kits escolares resaltaron el apoyo que siempre ha dado la alcaldesa Janet Guerrero Lusuriaga a la educación. En nombre de toda la unidad, nuestra imprecedera gratitud a la señora alcaldesa por regalar la sonrisa, la alegría a nuestros niños. Agradecerle de manera muy cordial a usted señora alcaldesa por esa preocupación en nuestro Cantón Catamayo de aplacar en algo la situación económica de los señores padres de familia. Gracias señora alcaldesa por estar el día de hoy aquí en nuestra institución educativa compartiendo con todos los padres de familia esta entrega de los útiles escolares. Y a nombre de los padres de familia y de estos niños queremos agradecerle de todo corazón en su labor que la caracteriza en beneficio de lo social, de la gente que más necesita. Si quienes están al frente de las instituciones educativas se mostraron emocionados con los kits escolares, más lo fueron los alumnos y especialmente los padres de familia quienes agradecieron a la alcaldesa Janet Guerrero Lusuriaga por la ayuda, la misma que les viene bien en tiempos de crisis económica y porque algunos de ellos tienen dos y hasta tres niños que educar. Es un regalo muy grande para cada uno de los padres de familia, especialmente los que tenemos algunos hijos que educar. Cuidar las risas, cuidar todos los implementos que les va a servir todo este año. Hace un año llegué y nos entregaron los kits útiles escolares, una situación muy halagadora para los estudiantes. Es de suma importancia este proyecto de la primera autoridad del Cantón Catamayo para beneficio no solo de los padres de familia, también de toda la comunidad del Cantón Catamayo. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso.